Buenos días a todos, les damos la bienvenida, Mucuy y yo, Javier Elizondo, a esta serie de conferencias, después de dos años de hacerlas todas en Zoom, ahora lo vamos a hacer presencial, por desgracia hay un paro activo en la facultad, pero sin embargo se está transmitiendo ahorita en Facebook. Nuestra primera conferencista es Sarai Hernández Torres, ella hizo su doctorado ahí en la Universidad de Vancouver y un postdoc en Israel, y actualmente se encuentra en el Instituto de Matemáticas, acaba de ingresar hace poco y le damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar la plática. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí porque les voy a platicar de mi tema favorito en probabilidad, y bueno, va a ser un día con muchas matemáticas. Vamos a presentar muy brevemente fundamentos y quiero hablar acerca de dos modelos, de caminatas aleatorias y su límite de escala, que es el movimiento browniano. Luego vamos a pasar a la percolación y el límite de escala que le corresponde en el plano es la evolución de Schramm-Loner. Así que comencemos en el principio cuando, ah, se ve mal, pues ahí debería decir, omega fp es un espacio de probabilidad, como Kolmogorov nos lo dijo. Entonces, por ir avanzando, tengo un espacio de eventos, una sigma álgebra, que es f, y una medida de probabilidad que asigna probabilidades a los elementos de f. Y el experimento aleatorio básico con el que vamos a construir todo lo que hagamos hoy va a ser simplemente tomar un volado. Entonces, nuestro espacio omega es que obtengamos águila o que obtengamos sol. Y f podemos simplemente tomar el conjunto potencia, dado que omega es finito. Y bueno, si nuestra moneda es justa, la probabilidad de que salga águila es un medio y la probabilidad de que obtengamos sol también es un medio. Y bueno, ya hablando en términos más modernos, vamos a considerar variables aleatorias. Entonces, con distribución Rademacher. Así que esta variable aleatoria es una función que a cada elemento de nuestro espacio de probabilidad, que es águila o sol, le está asignando el valor 1 o menos 1. Entonces, cuando obtenemos águila, vamos a decir que obtuvimos el valor 1 y si sale sol, tenemos el valor menos 1. Y las probabilidades que le corresponden, pues a águila, tanto águila como a sol, tenemos probabilidad un medio. Entonces, cada vez que estemos hablando de variables aleatorias con distribución Rademacher, podemos pensar que estamos simplemente lanzando una moneda. Y a partir de esto vamos a definir nuestro primer modelo, que son las caminatas aleatorias. Y lo vamos a considerar como un modelo para el movimiento de una partícula de polen. Entonces, pueden pensar que tiene una partícula de polen suspendida en el aire o en un líquido, de tal forma que esta se mueve, pero por las colisiones que tiene con otras moléculas. Entonces, aquí está su partícula de polen, pero hay otras moléculas en el ambiente que les hacen colisiones. Y pues estas colisiones son microscópicas y podemos considerar que son aleatorias. Y pensemos que vamos a registrar el movimiento de esta partícula de polen en una dirección. Y para simplificar, porque esto es lo que sabemos hacer, vamos a lanzar una moneda y vamos a decir que cada tiempo, bueno, en el tiempo cero, la partícula de polen está en cero. Y en el siguiente paso vamos a lanzar una moneda y vamos a decir si la partícula de polen va hacia arriba o va hacia abajo. Y entonces, en este caso, realizamos un experimento, obtuvimos águila y pues aleatoriamente la partícula fue hacia arriba. Y luego obtuvimos sol y fue hacia abajo y así sucesivamente vamos a obtener una serie de posiciones en el tiempo. Entonces, nuestra caminata aleatoria simple es la suma de cada uno de estos pasos que obtenemos al lanzar una moneda. Y por supuesto, esto lo podemos considerar como una función cuando interpolamos entre estos puntos. Entonces, obtenemos una función que va del intervalo cero n en r. Entonces, esta, así que conforme avanza el tiempo nos va indicando la posición aleatoria de nuestra partícula de polen. Y bueno, esto no es un modelo muy bueno, porque tenemos que explorar una unidad de tiempo para ver qué le pasa a la partícula de polen y además avanza toda una unidad en el espacio. Entonces, cuando estamos considerando a nivel microscópico estas interacciones deberían de estar sucediendo mucho más rápido. Así que vamos a aproximar a un modelo un poco más realista cuando hacemos un rescalamiento tanto en el tiempo como en el espacio. Queremos que las colisiones sucedan muy rápido y apropiadamente hay que escalar cuánto se está moviendo la partícula de polen después de cada posición. Entonces, vamos a decir que ahora en el tiempo, en una unidad de tiempo vamos a realizar n pasos de nuestra caminata aleatoria. Entonces, veremos mucha más acción en una unidad de tiempo. Así que esto equivale a que S lo estamos multiplicando por n y el tiempo está entre cero y uno. Pero lo que queda pendiente es determinar cuál es el escalamiento apropiado para el espacio. Cuál debería ser el valor de sigma si estoy indicando que quiero tener n pasos en una unidad de tiempo. Y esa es la pregunta que queremos responder. Y una forma para aproximarnos a eso es responder. Bueno, si uno considera todas las posibles trayectorias de mi caminata aleatoria simple después de n pasos, cuál es la distancia que cada una de esas caminatas aleatorias está realizando. Y tomamos el promedio pero ponderado por la probabilidad de que veamos esa realización en particular. Porque hay algunas caminatas que son más probables que otras. Así que la cantidad que podemos calcular fácilmente es este desplazamiento en esperanza. Entonces es la esperanza de nuestra posición al tiempo n de la caminata aleatoria. Y bueno, esta posición al cuadrado y la raíz cuadrada de la esperanza. Y esto es fácil de calcular por la forma en la que hemos definido ese n. Gracias a lo que vi ayer en mi clase de probabilidad, la linealidad de la esperanza. Entonces, si tenemos la posición al tiempo n por la linealidad de la esperanza, esto es la suma de la esperanza de cada uno de los pasos de la caminata aleatoria. Y esto es igual a 1 hasta n. Bueno, esto va a ser simplemente 0. Ahora veamos cuál es la esperanza al cuadrado. Y en este caso, nuevamente por linealidad, vamos a tener que esto es la suma de todas las posibles combinaciones de los índices i y j entre 1 y n de la esperanza de la multiplicación de cada uno de esta xi con xi j. Resulta que estas variables aleatorias son independientes por la forma en la que hemos supuesto que son nuestros pasos. Las colisiones que sucedan un tiempo no van a afectar las colisiones que sucedan después. Y para los índices que sean distintos, esta esperanza va a ser 0. Y los únicos que van a sobrevivir son aquellos i igual a 1 hasta n de los cuadrados. Pues de esto obtenemos que es simplemente n. Así que al tomar la raíz cuadrada, vemos que esto es igual a raíz de n y por lo tanto el factor por el cual queremos escalar es 1 entre raíz de n. Así que esa es la caminata aleatoria escalada que vamos a considerar, que la estoy denotando aquí con ese gorrito. Y este subíndice n está indicando cuántos pasos estoy considerando en una unidad de tiempo en el intervalo 0-1. Y la pregunta es, bueno, ahora tomemos n que vaya infinito, si realmente estamos considerando que estas colisiones están sucediendo infinitesimalmente. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el tipo de convergencia de la que estamos hablando. Porque estas, aunque es, bueno, es una función, pero es una función aleatoria. Entonces esto es un punto que podemos comenzar a estudiar de forma puntual. ¿Cuál es la posición de mi caminata aleatoria al tiempo 1? Esto es después de que haga n pasos y tiene su renormalización por 1 entre raíz de n. Y veamos su función de masa de probabilidad. Al tiempo 1 esto simplemente es la función de masa de probabilidad del primer paso. Y esto distribuye nuestra masa que vale 1 en dos partes. Pone la mitad en la posición menos 1 y la mitad en 1. Y cuando n es igual a 2, entonces es la suma de los primeros dos pasos renormalizado. Y si continuamos, cuando n es igual a 50, entonces vamos a tener esta distribución entre estos valores máximos que pueden tomar nuestra suma. Y sospechosamente se va acercando a una función de densidad que es famosa, que es la densidad de la distribución normal. Y pues, bueno, esto es una de las distribuciones clásicas que vemos en un primer curso de probabilidad. Entonces, esta función de densidad es la función e a la menos x cuadrada sobre 2. Y si tenemos una variable aleatoria que está distribuida normalmente con media 0 y varianza 1, entonces la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual que t es la integral, bueno, con el factor de renormalización 1 entre raíz cuadrada de 2pi, la integral de esta densidad entre menos infinito y t. Así que sería toda esta área debajo de la curva. Y lo que dice el teorema del límite central es que precisamente cuando tomamos estas sumas renormalizadas, dado que nuestros pasos fueron independientes e idénticamente distribuidos, tienen esperanza 0 y varianza 1, entonces converge a la distribución normal con esperanza 0 y varianza 1. Y quizás para dar una idea de por qué esto es sospechosamente cierto, uno puede fijarse en las funciones de masa, pero por supuesto es en la densidad y en la función de masa de probabilidad. Pero por supuesto eso no es una demostración, la demostración clásica es con funciones características. Pero sí nos da una indicación de qué es lo que está sucediendo con estas sumas de variables aleatorias renormalizadas. Y pues esta distribución es en el sentido de distribución. Y esto significa que el límite de las probabilidades de que mis sumas renormalizadas sean menor o igual que t, o sea que yo tomo mi función de masa y sumo todo lo que está hasta el tiempo t, eso converge cuando n ve infinito a la probabilidad de que mi función, mi variable aleatoria n sea menor o igual que t, o sea precisamente que tome esta integral entre menos infinito y t. Así que este es el sentido para una variable aleatoria. Y pues a partir de aquí podemos animarnos a proponer cuál debería ser un candidato para el límite de nuestra caminata aleatoria simple. Podemos proponer un candidato de forma puntual. Entonces, ya sabemos que al tiempo 1 nuestra caminata aleatoria normalizada converge a una variable aleatoria normal con esperanza 0 y varianza 1. Y si nos fijamos en otros tiempos como donde está la caminata aleatoria del tiempo 1 medio, pues esto nuevamente por el teorema central del límite es una variable aleatoria normal pero ahora con varianza 1 medio. Y en general si nos fijamos en cada t, esto es una variable aleatoria normal con parámetros 0 t. ¿Qué estamos proponiendo aquí? Estamos considerando que nuestro límite, bueno, el principio va a estar en 0. Y decimos que al tiempo 1 va a estar en una posición aleatoria pero esa posición aleatoria sabemos cuál es su distribución. su distribución, ya vemos a esta función b. La posición que tenga b va a estar distribuida normalmente con parámetro 0,1. También podemos conocer la posición de b en un medio que va a ser aleatoria pero sabemos que ese valor b de un medio está distribuido normalmente con parámetro 0,1 medio. Y así podríamos completar para cada uno de los puntos. Pero además heredan propiedades de la caminata aleatoria. Por ejemplo, cuando elegimos un nuevo paso de la caminata aleatoria esto es independiente de lo que sucedió anteriormente. Entonces si consideramos estoy buscando un color este está bien este intervalo entre 0 y 1 medio y este intervalo el incremento que tenga la función que vaya a obtener debería ser independiente si es que se siguen respetando las propiedades de la caminata aleatoria original. Entonces tenemos aquí incrementos independientes. Y en general para cualquier intervalo que tengamos disjunto y además por la forma en la que construimos la caminata aleatoria una vez que avanzamos entre 0 y 1 medio sería suficiente conocer la posición a 1 medio y simplemente podríamos replicar la misma distribución que obtenemos aquí. Y finalmente pensemos que nuestras caminatas aleatorias son funciones continuas y si el mundo es justo nuestro límite B también debería ser una función continua. Y esto es precisamente la caracterización del movimiento browniano que Wiener demostró que efectivamente existe. Esta es una función aleatoria y satisface que en 0 es igual a 0 que tiene estas distribuciones normales para cada una de sus evaluaciones al tiempo T los incrementos independientes que en cierto sentido podemos pensar que se están heredando por la independencia de los pasos de la caminata aleatoria y además es una función continua. Es una función fea pero es continua. Entonces este es nuestro candidato a hacer el límite de la caminata aleatoria. Así que ya tenemos de un lado a S que es nuestra caminata aleatoria simple y del otro lado a B. S vive en un mundo discreto estaba definido en Z mientras que B ya es una una función que es continua y que es muy extraña pero ya no vive en este mundo discreto sino en un mundo continuo. Y por lo pronto gracias al teorema central del límite podemos garantizar convergencia puntual que para cada tiempo nuestra caminata aleatoria simple converge al movimiento browniano. Pero como uno ve en sus cursos de análisis esto no es suficiente porque estas son funciones continuas. Entonces quisiéramos convergencia para funciones continuas. Así que ese es nuestro objetivo quisiéramos obtener convergencia uniforme en un espacio adecuado para funciones continuas que sean aleatorias. y pues para eso tendríamos que definirlo. Entonces necesito hablar para que quede más o menos claro acerca de convergencia de medidas. Y vamos a ver un análogo veamos cuál es el caso en los reales de las variables aleatorias que ya conocemos y luego veamos un caso más general para un espacio métrico. Entonces si tenemos una variable aleatoria esta es una función que va de nuestro espacio de probabilidad omega en los reales. Y habíamos dicho que convergen en distribución si para todo t y esto es un punto técnico estamos considerando aquellos valores de t donde la distribución bueno la función de densidad de límite sea continua pero bueno pueden ignorar por un momento ese asterisco. El punto es que habíamos dicho que límite cuando n tiene infinito de la función de distribución de xn converge a la función de distribución de x. Pero uno puede pensar que estas variables aleatorias le están asignando cierta masa al intervalo real. Entonces estamos asignándole una medida a r y la medida que le corresponde al semirrayo menos infinito t será la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor igual que t. Entonces en este lenguaje la convergencia en distribución dice que tengamos convergencia sobre estas medidas definidas en los reales. Entonces la masa que cada uno de los xn le está asignando a este semirrayo converge cuando n tiene infinito a la masa que tiene en el límite donde esto se comporta bien donde tenemos cierta continuidad. Así que ahora pasemos a un espacio métrico y en particular queremos entender cómo sería la convergencia de medidas para el espacio de las funciones continuas en 0 o 1 con la norma del supremo. Y el punto es que esta norma está definiendo una topología está definiendo conjuntos abiertos y conjuntos cerrados en el mismo sentido en el mismo sentido que este semirrayo también nos está definiendo la topología de R. Entonces si ahora consideramos Fn una función aleatoria es decir Fn va a ser una función de un espacio de probabilidad y toma valores en el espacio de funciones continuas en el intervalo 0 o 1 pues de la misma forma como aquí Xn estaba asignando una medida en R pues Fn está asignando una medida en los llamamos los borelianos de este espacio métrico es decir la sigma álgebra que está generada por la topología definida por esta norma son varios pasos pero el punto es que estos borelianos corresponderían en cierto sentido a nuestros conjuntos abiertos y cerrados en los reales así que si ya sabemos cómo definir de una forma más general la convergencia de variables aleatorias pues lo que corresponde es decir bueno va a ser lo mismo pero en nuestra en nuestro nuevo contexto así que vamos a tener que estas Fn que son funciones aleatorias convergen en una función aleatoria en distribución si esas medidas que le están asignando en nuestros en nuestro espacio de abiertos y cerrados en este espacio bueno en este espacio más grande de funciones continuas convergen de la misma manera entonces así como aquí los la medida bueno la masa que le estábamos asignando a los semirrayos converge pues queremos que suceda lo mismo para todos los abiertos y cerrados que están bueno para todos los elementos de la sigma álgebra que están generadas por los abiertos y cerrados de nuestro espacio más general y aquí tenemos una condición este son aquellos donde la medida de la frontera es igual a cero que puede interpretar esta condición como el equivalente al asterisco que teníamos aquí para aquellos conjuntos que son bonitos vamos a tener convergencia entonces ese es el sentido en el que vamos a definir nuestra convergencia de medidas y si quieren llevarse solo un punto es que la convergencia de estas funciones aleatorias en distribución está íntimamente ligada a cuál es la norma que estamos tomando de nuestro espacio porque es aquellos donde estamos pidiendo que tengamos la convergencia si cambiáramos la norma o si cambiáramos la topología en general tendríamos más o menos elementos para los que verificar este límite así que con ese contexto ya podemos apreciar lo que nos está diciendo el teorema de invariancia de Donsker que dice en este espacio de funciones continuas en el intervalo cero uno ese n gorrito que es nuestra caminata aleatoria normalizada que es una variable aleatoria aquí va a converger en distribución al movimiento browniano cuando n que era la cantidad de pasos que estábamos considerando en nuestra caminata aleatoria tiende a infinito la razón por la que se llama teorema de invariancia es que es más general que solamente la caminata aleatoria simple si queremos que sea el movimiento browniano tal cual basta con que cada uno de nuestros pasos sean independientes e idénticamente distribuidos estamos suponiendo de que la forma en la que está avanzando nuestra partícula de polen no está recordando cuáles fueron las colisiones que sucedieron en el pasado y que además esta forma en la que está avanzando es homogénea en el tiempo esa homogeneidad es que sea idénticamente distribuido cada uno de esos pasos y lo que va a importar de la distribución de pasos que escojamos va a ser la esperanza de esa distribución de pasos y su varianza y mientras estas sean finitas entonces vamos a tener convergencia a algún movimiento browniano con un cambio de tiempo vamos a tener que renormalizar pero vamos a tener esa convergencia entonces estas son excelentes noticias porque significa que nuestros modelos que son muy simples y que elegimos de forma completamente arbitraria que vamos a tomar la distribución rademacher cuando tomamos n tender infinito mientras tengamos algunos puntos correctos vamos a obtener siempre el mismo límite entonces significa que estos modelos extremadamente simples de estos procesos físicos si nos están dando algo que se acerca a la realidad porque aunque no sepamos exactamente cuál es la distribución de los pasos no necesitamos saberlo todo podemos tomar de inicio la distribución rademacher así que ahora que tenemos la motivación del éxito por las cabinatas aleatorias y el movimiento browniano podemos pasar a hablar a percolección y decir ahora también queremos tomar un límite de escala y esto se define bueno esto no es verde pero se define de forma muy sencilla nuevamente con lanzamientos de monedas entonces aquí tengo hexágonos bueno y cada uno de ellos los voy a colorear ya sea los voy a dejar en blanco o los voy a colorear de verde y la decisión de cómo voy a colorear esos hexágonos es que voy a lanzar una moneda y con probabilidad p los dejo en blanco entonces eso significa que ese hexágono está abierto o con probabilidad uno menos p los voy a colorear y vamos a decir que ese sitio está cerrado entonces va a quedar una configuración así si nuestra moneda es justa y p es igual a un medio en realidad p igual a un medio que es precisamente la variable de la teoría que habíamos estado considerando es muy especial en el plano porque por ejemplo si p fuera igual a cero entonces todo me quedaría cerrado y pues estaría todo coloreado pero si p fuera igual a uno todo estaría abierto entonces estaría todo blanco así que vemos que hay cuando p es muy chiquito hay pocos hexágonos coloreados y esto es infinito piensen que continúa en todas direcciones y cuando p es igual a uno todo está coloreado resulta que p igual a un medio hace una transición de fase entre que aquí solamente vamos a tener componentes con hexas coloreadas que sean finitas con probabilidad uno pero si p es mayor que un medio vamos a tener una componente con hexa un clúster coloreado que sea infinito y así que esto es precisamente el punto crítico donde hacemos esa transición entre solo tener componentes con hexas coloreados finitos con probabilidad uno a tener uno que sea infinito con probabilidad uno y los físicos dicen que cuando tenemos estas transiciones de fase en los puntos críticos tenemos un comportamiento que es interesante a todas las escalas así que tomar el límite de escala nos va a dar algo que no es que va a ser interesante debemos de tener cuidado porque bueno esto es una configuración y hasta el momento solamente habíamos hablado de curvas así que para simplificar un poco nuestro problema vamos a definir una curva en esta configuración y aquí ya vamos a concentrarnos en el caso donde p es igual a un medio y para definir mi curva vamos a considerar una condición de frontera entonces digamos que solamente quiero considerar el semiplano superior entonces esta es la recta real y este punto a la derecha todos van a estar cerrados y de este punto digo abiertos porque están blancos y de este punto a la izquierda todos van a estar cerrados entonces ya puse una condición de frontera y lo que voy a hacer es seguir la interfaz a partir de este punto donde cambio entre cerrado y abierto en la frontera y seguir esa interfaz entre los que están abiertos y los que están cerrados y de esa forma voy a obtener una curva que vamos a llamar beta bueno aquí beta va a depender de cuál es la distancia que estoy tomando para cada uno de los hexágonos y esta va a ser la interfaz de la percolación y la pregunta que queremos hacer es bueno cuál es la quién es beta si podemos describirlo de la misma forma en como lo hicimos entre caminatas aleatorias y movimiento braunano y aquí como beta continúa todo el semiplano superior y aprovechemos que estamos en los complejos y podemos tener más geometría entonces no tenemos que limitarnos a considerar una interfaz de percolación en el semiplano superior sino que podemos considerar cualquier dominio digamos que este es mi dominio en los complejos y bueno este dominio lo voy a aproximar con mi malla discreta de hexágonos y esta malla discreta de hexágonos tiene lado delta entonces ahora vamos a hacer percolación vamos a colorear los hexágonos y vamos a definir una interfaz de esta percolación crítica o sea cada uno de los hexágonos va a estar abierto con probabilidad de un medio o cerrado con probabilidad de un medio entonces primero aproximamos el dominio digamos que lo aproximamos por adentro así que este va a ser su aproximación discreta con los hexágonos y entonces lanzamos monedas y resultó de que en esa realización de nuestros lanzamientos de monedas esos fueron los que quedaron cerrados ponemos una condición de frontera y decimos de aquí para acá todos están cerrados y de aquí para acá todo está abierto entonces en este punto vamos a empezar a seguir nuestra interfaz entre los hexágonos que están abiertos y los hexágonos que están cerrados y eso nos está definiendo una curva entre los dos puntos de nuestra frontera discreta del dominio de y vamos a considerar bueno esta curva es beta y por hoy no le vamos a poner su parametrización solamente vamos a considerar su traza así que donde vive esta beta va a ser un espacio de subconjuntos cerrados que están contenidos en el dominio de y vamos y la medida que está definiendo en este espacio de subconjuntos cerrados en de la vamos a denotar por mu que está asociada al dominio de con la aproximación discreta de tamaño delta entonces esta es la curva aleatoria que vamos a obtener y lo siguiente es bueno vamos a tomar delta que vaya infinito sería lo equivalente a tomar muchos pasos en la caminata aleatoria resulta el teorema de Smirnoff por el que ganó una medalla es que cuando delta aquí me faltó cuando delta va a cero esta medida converge a una medida mu sobre espacio sobre el espacio de subconjunto cerrados en de y además y esto es lo que los físicos ya conocían mu de de es una medida invariante bajo transformaciones conformes entonces este teorema su importancia es que estaba verificando formalmente una suposición que los físicos ya estaban haciendo al momento de estudiar percolación vamos a déjenme especificar un poco más detalladamente a qué me refiero con invariancia bajo transformaciones conformes entonces consideremos dos dominios D y D' y por un teorema de Riemann sabemos que existe una transformación conforme que me lleva a este dominio D en el en el círculo y en ambos por separado yo puedo considerar mi percolación crítica entonces voy a aproximarlo con este un dominio discreto vamos a colorear estos nuestros hexágonos le establecemos condiciones de frontera a esta condición de frontera le llamé la frontera de demás y para que sea lo mismo pasamos con nuestra transformación conforme phi la misma condición de frontera de círculo y entonces vamos a obtener algunas curvas por separado una curva aquí y una curva acá que obtuvimos a través de nuestra percolación pero uno puede decir ¿qué pasa si yo tomo la medida de este mu asociada a mi curva beta aquí en D y le hago un push forward y la envío a D' entonces ahora queremos comparar la que obtuvimos en realidad al momento de realizar nuestra percolación y la que nos llevamos a través de nuestra transformación conforme y decir que tenemos invariancia conforme es que ambas distribuciones son la misma es lo mismo hacer todo el proceso de nuevo en el círculo que solo llevármelo de D hacerlo en D y llevármelo a D' entonces esto cuando los físicos hacían su estudio de percolación y cuentas decían ah bueno yo tengo mi percolación en un dominio pero aquí es muy complicado de calcular mejor lo calculo en el círculo o en el semiplano y entonces podían obtener el valor de algunas probabilidades asociadas a la percolación pero el gran misterio era determinar cuál es la distribución de la traza de esa curva aleatoria por el momento sabemos y es bastante fuerte que es invariante bajo transformaciones conformes pero no podemos decir esta es la forma pero por el momento la única forma en la que lo podemos obtener es a través del límite de escala tenemos que poner nuestros hexágonos lanzar monedas y luego tomar el límite pero quisiéramos saber una forma directa ya en un mundo continuo de cómo obtener la distribución de beta y aquí es donde llega el maestro de maestros a Odette Schramm y dice bueno considera tu curva tu interfaz de percolación en el semiplano superior y esta interfaz pues tiene un parámetro delta que corresponde a digamos la distancia de cada uno de los lados del hexágono y tomas el límite de escala entonces esto te va a dar beta y beta va a ser una curva simple en el semiplano superior y pues esta curva inicia en cero y ya bueno aquí parece que se acerca pero siempre está arriba de los reales para todos los tiempos entonces esto es una curva que va a ir avanzando y tomamos una transformación conforme pero vamos a tomar una transformación conforme en específico y se le llama normalización hidrodinámica y en general solamente estás diciendo yo quiero que el punto infinito quede fijo quiero que la recta real quede fija pero todo es bueno que la recta real vaya a los reales pero además de que la recta real vaya a los reales bajo mi transformación g yo quiero que todo lo que ha avanzado hasta el tiempo t lo apachurro y aquí debería tener un puntito rojo entonces otra vez como que lo envío a donde comenzó entonces esa para cada t conforme voy avanzando en mi interfaz de percolación bueno interfaz que obtuvimos en el límite voy a obtener asociada a una transformación conforme g de t entonces que me envía a lo que iba construyendo hasta este momento hasta el inicio y pues resulta que esta g de t porque se escogió de una forma muy mañosa va a satisfacer una ecuación diferencial y la ecuación diferencial que satisface es esta y aquí bueno que sale de la evolución de la una y entonces g de t su derivada respecto a t es 2 entre g de t evaluada en z menos una variable digo una función real w donde esa función real w es la composición de mi transformación conforme g al tiempo t con beta de t y esa función se le conoce como la función de conducción de Lohner así que a nivel de esta ecuación diferencial podemos entender que w está codificando a mi transformación conforme g lo que obtenemos es más o menos lo siguiente esto es una simplificación pero comenzamos con una curva simple y de esta curva simple al irlo apachurrando en el semiplano superior obtenemos una transformación conforme y asociada a esta transformación conforme gracias a la evolución de Lohner obtenemos una función de los reales en los reales que es precisamente la composición de g con beta y aquí la pregunta es bueno y quien es w quizás y esta es la esperanza si entendemos quien es w entonces podemos irnos al revés y bueno probar que uno se puede ir al revés es mucho trabajo pero en este caso si se puede si ya se quien es w entonces puedo entender quien es la transformación conforme y podría obtener la distribución de beta así que esta es la pregunta que queremos responder bien veamos cual es esa función w y les puedo contar por el momento una heurística entonces consideremos beta que es este nuestra sería como esta función en esta línea en rojo pero antes de tomar el límite entonces todavía vivimos en los hexágonos pero los hexágonos tienen un lado muy chiquito entonces queremos pensar de que casi este son como el límite y pues a estos le estamos aplicando una transformación conforme GDS la que corresponde a apachurrar y ahora vamos a considerar aquellos hexágonos que no han sido explorados estos DDS y la frontera blanca entonces esta frontera que si ha sido explorada y como está a la derecha de la función beta significa de que está abierta entonces como delta es muy pequeño queremos decir que los hexágonos que no han sido explorados se aproximan al complemento del semiplano superior de beta en el semiplano superior hasta un tiempo S mientras que esta frontera blanca hasta un tiempo S aproxima a beta al tiempo S y aproxima ya a lo que sería el límite de escala entonces vamos a considerar esta transformación conforme G pero de los hexágonos que sería esta aproximación discreta y si aplicamos G a la frontera blanca entonces esa sería una aproximación a tener nuestra transformación conforme la real la que es continua evaluada en la interfaz real y pues esta composición es la función de conducción W y aquí el punto clave es que tenemos invariancia conforme y esto es una versión de la del teorema de Smirnoff pero ahorita solo estamos trabajando a nivel heurística para motivar así que decimos que tener hacer obtener este límite digo tener esta medida para la aproximación discreta de los hexágonos y tomar su transformación conforme G que aproxima a G pequeña pues por invariancia conforme es muy similar cuando delta es muy pequeño a lo que obtendría a la medida correspondiente en el semiplano superior y pues aquí el punto es que una vez que estamos regresando a que apachurramos esta nuestra frontera blanca y apachurramos la curva beta estamos regresando al punto de inicio entonces condicionado a que ya conocemos lo que sucede al tiempo S el siguiente paso un paso discreto del tamaño de nuestra malla pues debería tener la misma distribución a que a como estábamos en el inicio entonces dado que esta bueno de esta invariancia conforme y motivado por esta aproximación discreta a lo que sería nuestra función de conducción lo que estamos diciendo es que condicionado a que sepamos el camino de nuestra función de conducción al tiempo cero esto tiene la misma distribución que si empezáramos desde el inicio y solamente le sumamos la posición al tiempo S y esto es bastante similar a lo que estábamos diciendo aquí una vez que conocemos este punto de partido en el movimiento browniano pues podemos replicar lo que estábamos haciendo en el principio y pues al tener esto pudiéramos escribir nuestra función de conducción como la suma de pasos discretos digamos dados por el tamaño de la malla donde cada uno de estos pasos discretos tiene cierta distribución que es independiente e idénticamente distribuida y entonces si vemos bueno habría que justificar que esto tiene esperanza y varianza finita pero si nos creemos eso y nuevamente solamente tratamos de motivarlo porque será muy difícil tratar de demostrarlo en una hora pero con un poco de confianza en que el mundo si es justo entonces estos serían los pasos de una caminata aleatoria y en el límite si tomáramos esta malla la distancia entre el lado de cada hexágono a cero lo que tenemos es que W debería ser un movimiento browniano que tiene bueno está renormalizado por lo que correspondería a la varianza de cada uno de estos pasos por un parámetro k que es positivo y esto es precisamente la definición de la evolución de Schram Lohner tenemos nuestra ecuación diferencial que está definiendo nuestra función g pero como función de conducción estamos tomando a un movimiento browniano y entonces a esta familia de mapeos conformes lo estamos llamando la evolución de Schram Lohner y en el caso y sabemos de que asociado a cada uno de estos g y en el caso particular de que estemos tomando como función de conducción al movimiento browniano se puede demostrar que esto tiene a su vez asociada una curva entonces hasta el momento simplemente hemos dicho esto es lo que quisiéramos que pasara en percolación y tenemos una definición de una aquí estamos obteniendo directamente una familia de curvas en los complejos pero es un teorema aparte decir que efectivamente ese es el límite de escala de nuestra interfaz de la percolación crítica en el plano entonces aquí consideremos un dominio de Jordan para que podamos mapearlo en el semiplano superior y consideremos aquella familia de curvas que hemos obtenido a través de nuestra percolación bueno esta familia de curvas con percolación donde el parámetro del tamaño de la malla discreta es delta entonces cuando delta va a cero y nos estamos fijando en la traza de cada una de esas curvas esta distribución converge a lo que corresponde la traza de la evolución de Schramlomner cuando este k es igual a 6 y aquí la norma que estamos tomando específicamente la norma la topología donde está que nos está definiendo esta convergencia es respecto a esta norma que simplemente le está dando todas las posibles parametrizaciones entre estas dos curvas y comparando su distancia entre la mejor de esas dos parametrizaciones esto esto es un teorema muy difícil y se prueba por métodos distintos a lo que expliqué hoy realmente lo que vimos hoy es solo una motivación pero para terminar la evolución de Schramlomner es importante porque no solamente explica el límite de escala en percolación para explicar los límites de escala y esto en muchos casos todavía es una conjetura para todos los modelos que estén definidos en todos los modelos discretos que estén definidos en el plano que satisfagan una serie de propiedades bastante razonables entre las que se incluye la invariancia conforme y resulta que en el plano los modelos de fística y estadística usualmente suelen satisfacer esta invariancia conforme entonces la evolución de Schramlomner va mucho más allá de la percolación porque en algunos casos se ha demostrado y en otros sigue siendo una conjetura conforme uno varía el parámetro kappa incluye todos los modelos que son de interés en física y estadística en el plano y en este punto quiero terminar solamente con unas referencias si quieres saber más de Movimiento Browniano este es un excelente libro la última parte de esta charla está basada en un artículo que escribió de Schramlom para los procedings del internacional bueno la conferencia internacional de matemáticas que se llama así y está disponible en internet y si quieren estudiar a fondo digamos por un semestre la evolución de Schramlomner entonces estas notas de Nathaniel Berestiki y James Norris también son muy buenas así que con esto una cosa más con esto termina la charla pero falta decir por qué me interesa estos modelos a mí porque son mis favoritos porque para mí son un punto de referencia a mí me interesan modelos no en el plano pero en dimensión tres en dimensión cinco seis siete y lo que sabemos en el plano lo que sabemos para la caminata aleatoria del movimiento browniano y lo que sabemos para estos esta familia de modelos discretos que convergen en la evolución de Schramlomner es una motivación para y un punto de referencia para estudiar límites de escala en dimensiones mayores y ahora sí con esto quisiera terminar muchas gracias muchas gracias Sarai ¿alguna pregunta de los presentes o comentario? bueno tú al principio fijas una métrica tomas los pasos finitos tomas el límite y llegas al movimiento broviano ¿qué pasa si tomas una sucesión de diferentes métricas que converge? ¿es uniforme la convergencia? o sea ¿puedo meterla dentro del límite de las métricas o no? ¿la métrica de qué? o sea al principio tomaste una tienes una métrica fija ¿no? y a través de eso haces todo el problema de convergencia de los pasos aleatorios finitos hacia el movimiento broviano ¿de acuerdo? ¿estás hablando del intervalo 0-1 que fijamos? sí, correcto ahora y todo depende de la métrica que estás tomando ahora ¿qué pasa si tienes una sucesión de métricas que converge? ¿el límite en cada una de ellas que tienes para el movimiento broviano hay una convergencia uniforme o sea ¿puedo meter el límite dentro del límite de las métricas o no? ¿tiene sentido hablar de una sucesión de métricas diferentes para entender esto o no? la verdad no sé pero tal vez es porque no entiendas muy bien tu pregunta bueno si quieres después te pregunto gracias ¿algún otro comentario por acá? hola Sara estuvo muy padre tu plática como que surge muy naturalmente este paso a los complejos precisamente por considerar estas caminatas como en en R2 exacto en esta dimensión ¿no? pero si por ejemplo tú que decías que estabas interesada por ejemplo cuando consideras percolaciones en dimensiones mayores ¿este paso a los complejos también es igual de natural? ¿se va a tener un estilo de evolución de la misma forma? no muchas cosas bueno por ejemplo si quisieras considerar una interfaz de percolación ya no sería una curva sino sería una superficie de una dimensión y me parece que la literatura en física han tratado de definir evolución de Strauss-Leuner en dimensiones mayores pero matemáticamente no es algo que hay un consenso de cómo deba hacerse puedes estudiar otro tipo de preguntas quizás un poco más sencillas pero quizás también lo que uno podría considerar es que trabajar con esa topología no es lo más adecuado y consideras otras topologías por ejemplo bueno ahorita no tengo un ejemplo pero quizás quieres describir tu configuración de otra forma que sea más útil y mucho del juego al estudiar estos límites de escala es ver cuál es la mejor topología o sea la topología que tiene más información donde sí puedas demostrar cosas por ejemplo aquí hicimos de que solo lo demostramos en la traza porque es más sencillo porque cuando ya quieres incorporar la parametrización eso es un problema significativamente más complicado y pues bueno no tienes que limitarte solo a espacios de curvas puedes considerar espacios métricos con medidas gracias ¿alguien más? ¿alguna pregunta? bueno si no creo que tampoco tenemos preguntas por acá en en facebook aún no si nos llegaran te las hacemos pasar agradecemos otra vez a Saray por su bonita charla y bueno gracias y quisiera bueno quisiera agradecerles a los que llegaron hoy a nuestra primera charla de este de este semestre y no solo la primera de este semestre la primera en la que regresamos presencial y los invito a que nos acompañen la próxima semana a la misma hora aquí en el mismo lugar con nuestro siguiente ponente que es Alfredo Najera del Instituto de Matemáticas en la unidad de Oaxaca muchas gracias a todos gracias